Yo soy un genio, ¿así tú? No escucha nada, pero buen tiquito Avanza, cheguil, perfecto El aplauso para el tercer premio ¿Está contento el profe? ¿Está contento? Bien, ¿no? Bien, ¿no? ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Chao, cheguil! ¡Chao! Un aplauso, ahí levanten el trofeo ¡Perfecto! ¡Todo bien! ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil! Ahí están con los minis de Rocieros También, los más pequeños Los pequeños, los pequeños, los papis, las madres ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil! ¡Chao, cheguil!